bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras en este día después de celebrar la conversión de san pablo la iglesia mira la vida de los santos timoteo y tito fieles discípulos de san pablo por ende fieles seguidores de jesús quienes han llegado a ser obispos uno timoteo de éfeso y tito de la isla de creta vamos a escuchar el evangelio que nos propone hoy la iglesia para mirar el mensaje contundente de los enviados discípulos como ellos en este contexto aquellos que siguieron todo el ejemplo de san pablo escuchando toda la predicación en el nombre del señor jesús por eso tomamos lucas capítulo décimo versículos del 1 al 9 escuchemos después de esto designó el señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él iba a ir y les dijo la mies es mucha y los obreros pocos rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies vayan miren que los envío como corderos en medio de lobos no lleven bolsa ni alforja ni sandalias y no saluden a nadie en el camino en la casa en que entren digan primero paz a esta casa y si hubiera allí un hijo de paz su paz reposará sobre él si no se volverá a ustedes permanezcan en la misma casa coman y beban lo que tengan porque el obrero merece su salario no vayan de casa en casa en la ciudad en que entren y lo reciban coman lo que les pongan curen los enfermos que haya en ella y díganles el reino de dios está cerca de ustedes palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos hoy la fuerza la presencia y la gracia del espíritu santo que nos ilumine nos guíe nos llene de esta fuerza que invadió a timoteo y a tito para ser fieles discípulos del señor en un contexto de de una iglesia que apenas comenzaba de contextos de persecución digámosle al espíritu que nos inunde digámosle ven espíritu santo llena nuestros corazones nuestros pensamientos nuestro sentimiento nuestro ser que nuestro espíritu con minúsculas se llene de ti espíritu de dios santo espíritu de dios amor del padre y del hijo ven y transforma nuestro ser llénanos de este fuego de esta perseverancia y de esta gracia que han vivido los apóstoles timoteo y tito luego de haber sido designados por el apóstol san pablo aquel valiente que recorrió el mundo conocido de aquella época dejando otros discípulos que creaban comunidades en el nombre de jesús en este contexto nosotros hoy seamos de estos discípulos fieles con una perseverancia en la fe con una fuerza y una gracia de seguir dejándonos guiar por ti santo espíritu de dios amén volvamos al texto capítulo décimo de lucas versículos del 1 al 9 en la primera situación cómo introduce hoy el evangelio el señor después de que hay un número que allí de discípulos cuál es ese número desde unas primeras características del cómo los envía después les da como una explicación sobre la mies y de ahí como cantidades unos valores de cantidades y después les da como unas instrucciones del discipulado en cuanto cuando los envía cuáles son esas instrucciones miremos los elementos los detalles hacemos una pausa la palabra resuena en la segunda lectura vamos a profundizar lo que nos ha llamado contundentemente la atención un versículo una palabra una expresión alguna frase la podemos colocar ahí en el chat como un eco hacemos eco de la palabra en la tercera lectura tratamos de hacer una síntesis para bajarla de la mente al corazón meditación en esta lección divina siempre empezamos con acuérdense ustedes los ojos se han posado en las palabras pero el corazón reposa en el sentido cuál es el sentido más profundo de esta meditación de hoy de este envío misionero de los 72 que viene a acompañar una vida y un hombre como timoteo y tito santos en la iglesia muy importantes porque han sido aquellos fieles colaboradores de san pablo que han quedado en las comunidades y han sido aquellos que han recibido lo que pablo designó se designan ahorita las cartas pastorales donde unos que han quedado con una misión tienen unas invitaciones de san pablo para que crezcan las comunidades allí llenas de la gracia de dios y del espíritu santo con un testimonio de santidad de los que las encabezan los obispos y los presbíteros sucesores que empiezan a fundar con fuerza y la gracia del espíritu las nuevas comunidades de la iglesia la iglesia naciente en esta meditación vamos mirando entonces los detalles del evangelio puntualmente el envío de los 72 lucas nos había hecho ya en el capítulo noveno si ustedes van y miran el primer versículo empieza a hablar como convocó a los 12 y empieza a darles también a impartirles unas unas consignas importantes para la misión ahorita lucas es el que separa la otra misión de los 72 por eso después de esto designó el señor otro 72 ese número a que le suena se acuerdan ustedes pura edad en el antiguo testamento en el libro de los números precisamente cuando dios le da unos compañeros a moisés que los va a llenar del espíritu para que le ayuden en aquello del gobierno del pueblo les va a dar parte del espíritu de moisés y no sólo fueron 70 como se dijo al principio sino que después el dad y medad también terminaron profetizando y fueron otros que aparecieron allí y que han venido a significar en las sagradas escrituras como el número de las naciones paganas pues eso es muy disiente porque ahorita jesús en este número viene a simbolizar todos ya no sólo los 12 que son los continuadores de la base de las 12 tribus de israel sino 72 que son los que serán enviados a todas las naciones porque la iglesia el mensaje es jesús llegará a todas las naciones de la tierra a todas las naciones de la tierra que podamos ver toda esta este envío y esta y esta fuerza de predicación también en que nos muestra la palabra entonces estos 72 son enviados de dos en dos el enviado va con otro hermano nunca actúa solo va compartiendo la vida y compartiendo el mensaje del señor jesús a todos los lugares donde iba a ir él dice la expresión nos va mandando delante después el señor pasará después irá escuchando el señor como lo ha escuchado también con los 12 las situaciones que van viviendo cada uno de ellos y como el poder y ellos lo demuestran como el verdaderamente esto que el señor les dijo verdaderamente se cumplió y actuaron con el poder y la fuerza y la gracia de dios porque llevaban un mensaje que no era de ellos sino que era el mensaje del dios que ha venido a entrar en todos los corazones y que ha venido a sembrar la semilla como escuchamos en estos días en todos los que acogen esta palabra entonces vemos en estos 72 los que vinieron después veíamos ayer la gran vida de pablo que ha sido 30 mil kilómetros recorridos en menos de 10 años tres comunidades base con más de 28 seguidores 28 colaboradores entre ellos dos hoy timoteo y tito que son de los principales entre otros como lucas como silas como otros nombres que aparecen no sólo en los hechos de los apóstoles sino en todas las cartas de san pablo y vemos como escribe 13 cartas como verdaderamente se desgasta a tiempo y a destiempo predica y quiere darles esta unción que ha recibido de jesús porque ha sido apóstol nombrado por jesús para dejar en los corazones de los que él va viendo como dignos sucesores pues todo este espíritu de dios estos vienen a representar estos que han sido enviados a todas las naciones y aparece entonces la consigna la mies es mucho y los obreros pocos y será siempre la consigna del envío misionero en la iglesia siempre hay muchos y los hijos de dios los que han sido bautizados y los que el evangelio debe ir a todos y entonces cómo llegar pues como se disponen muchos para que verdaderamente sean enviados y esto no sólo a los sacerdotes aquí el envío es para padres madres para los laicos que después del concilio vaticano segundo hemos visto cómo hay una fuerza para comprender que el espíritu llega a través de ellos a los lugares donde normalmente un religioso un sacerdote no está sino en el contexto de trabajo en los contextos de la vida pública en distintas situaciones hay un envío hay un envío para que todos seamos misioneros y discípulos de jesús vayámonos haciendo la pregunta cómo soy misionero en el día de hoy cómo soy discípulo en mi vida hoy así como pablo escucha la comunidad de licaonia en listra licaonia es una región listra en el segundo viaje apostólico de san pablo pablo se encuentra con una casa muy bella con una mujer reunirse que era casada con un pagano una judía con un pagano y tenía un hijo que se llamaba timoteo y tenía una abuela que se llamaba loida el niño había sido creado en las escrituras pero tenía un padre pagano y todavía no había sido circuncidado pablo lo circuncide es decir hace los ritos del judaísmo para que los judíos que hayan esa zona no pongan problema pero lo recibe porque muchos dan buen testimonio de este jovencito y este hombre empieza a acompañar a pablo desde el segundo viaje apostólico hasta que van llegando a lo que actualmente es europa también iban acompañados de silas y en algún momento allí a pablo y así las como que lo retienen unos días y timoteo no después pablo tiene que ir a atenas es timoteo se le acerca también para llegar allí a atenas y después entonces fue enviado a tesalónica timoteo estuvo en tesalónica allí ayudó en la evangelización de toda esa comunidad podemos ver primera timoteo 3 1 2 y después vuelve unirse con san pablo en corinto y con la obra allí pues con toda la evangelización de esa ciudad podemos ver segunda corintios 1 19 también vemos cómo después aparece en éfeso en el tercer viaje misionero y es colocado por pablo como el obispo de éfeso es uno lo relata san juan crisóstomo y también en las historias de eusebio de cesarea nos vienen a mostrar cómo ejerció allí pues todo su apostolado que le llevó a dar la vida porque murió mártir en tratando de ir contra una fiesta muy pagana que se celebraba y allí murió por dar la vida en el nombre del señor jesús y entonces timoteo significa el que honra a dios cuánto ramos a ustedes y yo a dios cuánto lo honramos si hemos recibido un tesoro de la predicación y la invitación a la conversión como veíamos ayer la conversión de pablo que él siempre quiso más y siempre quiso ser más santo y comprendió que la santidad era por la gracia de dios por dentro y esto transformó los corazones de muchos entre ellos timoteo y tito como ustedes y yo hoy que queremos honrar a dios nos dejamos convertir y transformar vayamos haciéndonos estas preguntas en la meditación tito era un pagano hijo de paganos había acompañado a bernabé y a pablo se acuerdan ustedes por allá cuando se habla del concilio de jerusalén en los libros en los hechos de los apóstoles por allá cuando tuvieron que ir a preguntar si los que venían a la fe en jesucristo primero tenían que ser judíos y hacer la circuncisión y hacer todas las prácticas judías o si directamente podían ir a cristo y eso sí lo que dijo el concilio abstenerse de la fornicación abstenerse de ir de cultos esos cultos paganos pero llegar a cristo jesús sin tener que ser primero judíos y en eso estuvo también tito acompañando a bernabé y a pablo después más adelante parece ser que tito estuvo también evangelizando lo que actualmente es yugoslavia pero pablo en una visita a la isla de creta lo dejó allí para que continuara la obra y parece que muere allí muy anciano en una vida de santidad y de entrega total entonces hago este paréntesis para que vayamos intercalando el evangelio con la vida de ellos y en mirar la vida de ellos se ha cumplido lo que dice hoy aquí la palabra que les dice la palabra que no sigue diciendo ustedes y a mí bueno pues la mía sigue siendo mucho estos hombres trabajaron en un contexto que que apenas estaba empezando la iglesia y lo hicieron con con todo el ánimo sin miedo con con fuerza san pablo los anima las cartas pastorales con una fe con una una constancia y un heroísmo para que ellos verdaderamente puedan comprender este inicio por eso la primera lectura de hoy pueden ser dos pueden tomar la de la primera de epístola timoteo del versículo capítulo 1 versículos 1 al 8 donde san pablo llama timoteo hijo querido y le invita a que recuerde que él tiene una fe muy sincera que arraigó primero en esta abuela loida y en la madre unice esto nos indica a ustedes a pensar toda esa fe que se nos ha transmitido nuestras bellas y santas mujeres abuelas y madres y como esa fe debe ser sincera y debe seguir siendo dando una fuerza por eso san pablo la recuerda cuando le impuso las manos toda esa gracia ese carisma que que recibió ese aposto esa fuerza para un ministerio y que y que verdaderamente le dio un espíritu no de timidez y no fortaleza y de caridad y de templanza todas las virtudes y una gracia para que actuar en el nombre de jesús ustedes y yo en el bautismo todos podemos ser tener algún tipo de carácter y personalidad yo también los ocho soy tímido por ejemplo parece ser que timoteo era tímido pero cuando se habla del evangelio fue un león rugiente por decirlo así en el buen sentido de uno que habló con contundencia san pablo le recuerda pues esa fe para que para que no tuviera miedo para que no tuviera cobardía y para que verdaderamente dejar actuar este espíritu de dios dentro contemplanza con fortaleza para que verdaderamente no tuviera miedo de soportar los sufrimientos del evangelio ayudado por la fuerza de dios estos 72 los 12 los 72 y todos los enviados misioneros en la historia llevan la fuerza de dios para que se note que es él actuando dentro de nosotros si fuera por nosotros nos asustaríamos fácilmente pero es dios actuando es dios mostrando la gracia por eso les va diciendo los consejos para tener cuidado ante muchas cosas que pueden pasar les dice van como corderos en medio de lobos sabemos que en el mundo está el maligno y influye pero la iglesia cielos y tierra pasarán sus palabras no pasarán pasará la figura de este mundo y la iglesia estará firme a pesar de nuestras limitaciones de las caídas sigue enviando dios hombres y mujeres que se dejan contagiar por el ámbito y el anhelo de la santidad y van llevando la palabra de dios en contextos donde el mal está presente pensemos el mal a fuerza de bien nos enseña san pablo y esto lo tomaron es timoteo y tito y todos y es una invitación a seguir hoy actuando de esta forma con la fuerza del evangelio nos lleven bolsa ni alforja ni sandalias es decir vayan sin riquezas como quien dice claro que hay que ponerse unas sandalias para caminar pero aquí es no pongan su confianza en cosas materiales ellos van con la fuerza de dios van con toda la gracia que dios les ha dado ustedes y yo en quien ponemos la confianza en este envío misionero que cada uno tiene en su familia en su trabajo en el día a día vamos sin poner la confianza en nuestros pobres medios es con los medios de dios con la fuerza de dios con nosotros también se nos dice como dice y no saluden a nadie por el camino es más una expresión como no se entretengan no no es que no es no es que traten mal a la gente antes van con toda la alegría de jesús sino es en no quedarse entretenidos por eso siguen diciendo pues ir llegando a las casas y en las casas lo primero que se da es la presencia de jesús porque el shalom es la paz paz a esta casa y si allí pues la gente es digna de la paz la paz quedará en esta casa permanecerá sobre ellos si no volverá a aquellos predicadores que seguirán enviando llevando el mensaje de jesús también dicen permanezcan en la misma casa coman y vivan lo que tengan porque el obrero merece su salario merece los salarios no es en el orden de que se van a enriquecer sino lo digno porque verdaderamente su servicio y su trabajo está puesto al servicio del evangelio entonces allí van a recibir comida van a recibir lo necesario porque es providencia de dios y se sigue dando en el envío misionero que tenemos en nuestras parroquias y en la iglesia donde vemos pues toda la providencia bella de dios se sigue dando en las familias que han aceptado la paz de jesús que vamos viendo que a pesar de las dificultades viene la providencia de dios se vienen dando inclusive en aquellos que ya se hicieron laicos misioneros y que van de lugar en lugar y tienen la facilidad para seguir dando los recursos necesarios inclusive para su familia y sus hijos en algunos tipos de comunidades neocatecumenales lo vemos en otros tipos de familias de otros movimientos en la iglesia donde tienen nunca les ha faltado nada y tienen el respaldo de dios dice también permanezcan en la misma casa bueno ya lo decía y en la ciudad en que no vayan de casa en casa en esto hay que tener una invitación es a que los discípulos misioneros no están buscando a esta casa es mejor esta otra casa es mejor aquí tengo más privilegios aquí me pueden dar esto o lo otro nunca la intencionalidad es es la comodidad o la instalación la intención es llevar a Jesús a los lugares donde nos envía Él como lo dice al principio y después dice ahora sí en la ciudad que le entren que los reciban común de lo que los pongan y curen los enfermos que haya en ella y díganles el reino de los cielos está cerca de ustedes el contenido es el reino de Dios el reino de Dios es Jesucristo en Él ha empezado tendrá su culmen al final cuando venga pero ya ha empezado en la persona de Jesús Él es el reino y llevar el mensaje es llevarlo a Él a los corazones cuánto ustedes y yo somos mediaciones en el sentido como Timoteo y Tito nos hemos tomado en serio la labor de ellos pues como obispos cada uno en su vocación de llevar el reino de Dios llevar a Jesús para que reine en todos los corazones para eso hay que dejar que Él reine en nosotros porque uno no lleva un reino no lleva el reino de Dios si es que verdaderamente no quiere que el reino en nuestros corazones porque se puede quedar en palabras que es lo que siempre la palabra nos está ahí como invitando a la conversión y vayamos mirando entonces yo les doy hoy siete claves que se dieron en la vida de Timoteo y Tito en la vida de los 72 en la vida de los 12 en la vida de todos los santos y misioneros de la historia de la iglesia para que recibamos el don de la fuerza de Dios para ser enviados primero tener una vida de penitencia segundo una oración ferviente penitencia oración tercero un deseo sincero de hacer brillar el poder de Dios es decir la gloria de Dios en los corazones cuarto una humildad profunda quinto una caridad viva sexto una fe encendida séptimo una esperanza que no se intimida ante ninguna dificultad ahí van viendo ustedes entonces una fe, una caridad, una esperanza una humildad, oración también penitencia y el deseo sincero de que Dios brille y su poder brille en la vida de los otros hay siete pasos que vivió Timoteo vivió Tito y han vivido todos los discípulos del tiempo y la historia y San Pablo con toda la fuerza y los apóstoles cuánto ustedes y yo verdaderamente queremos vivir en esta esperanza que nos intimida esta fe que tiene que estar encendida como un fuego como ese San Pablo que estaba encendido y encendió en el corazón de Timoteo y Tito una fuerza que también los dejó encendidos para que ellos encendieran en el buen sentido el fuego del espíritu comunidades y esta humildad profunda porque se abajaban porque sabían que todo el poder era de Dios y una caridad viva un amor que es para darse y donarse ese deseo sincero la íntima intención del alma es que Dios brille con todo su poder y su gloria se manifieste en todos sus hijos una oración ferviente porque es una comunicación con Dios porque sin la comunicación con Él no hacemos nada y una vida de penitencia que hace que la voluntad sea firme y tengamos templanza de vida también en Dios todo esto meditémoslo con la vida de Timoteo y Tito enviados cada uno de ustedes y yo en la misión que tenemos por el bautismo sacerdotes profetas y reyes y que podamos ir al encuentro de Dios todos los días en el hermano y en las situaciones que nos pasan para que nos llenemos de la alegría de servir y de ser evangelizadores enviados de dos en dos puede que usted en algún día no diga no es que yo que compañero tengo pues a usted con la gracia de Dios en el trabajo donde es enviado o si pertenece a algún movimiento parroquial o en la iglesia seguramente ha vivido algunos han vivido misiones pero hay una misión que es con los hijos hay una misión que es con el esposo o la esposa hay una misión que es dentro del trabajo hay una misión que está en el día a día Dios nos va forjando y cada uno se va poniendo al servicio de la iglesia que es mediación de la presencia de Jesús para que podamos llegar a todos con estas características de una confianza que solo se pone en Dios de una paz que solo puede dar a Él y de una alegría porque no nos va a faltar nada y más bien vamos a estar alegres con lo que tenemos que la presencia de Jesús pueda llegar a las comunidades a las familias y a esta generación hagamos oración bendito sea Señor por tu gracia presencia que como Timoteo y Tito no tengamos miedo que tengamos esta fe encendida esta fuerza tuya que le has dado para que dirijan comunidades para que sean valientes en un tiempo de persecución para que den testimonio así los has constituido con el ejemplo del apóstol Pablo queremos eso para nosotros Señor hoy te damos gracias porque nos envías nos llamas y nos envías permítenos ser dignos tener la idoneidad de poder ser misioneros en el mundo de hoy con tu fuerza gracia y presencia con una fe encendida con esta caridad viva con esta esperanza que nos intimida con esta humildad profunda con esta oración ferviente con una penitencia que se da y con toda esta alegría en la íntima intención de que el poder tuyo y tu gloria brille en todas las almas amén que propósito queda esperanza que nos queda en el corazón para poner la acción y propósito de esto que hemos nombrado estos siete puntos que me falta a mí de esta vida que me muestra Timoteo y Tito después de haber visto la gran vida del apóstol Pablo seguidor de Jesús que puedo aprender de ellos perseverancia oración fortaleza ánimo como hacerlo quedémonos contemplando toda esta esta fuerza de Dios este ir este envío que nos da el Señor hoy en su palabra quedémonos contemplando esto de el Señor nos designa nos ha elegido como estos 72 en la elección que Dios ha hecho de nosotros digamos soy un elegido de Dios me siento elegido de Dios quedémonos contemplando este gran tesoro gracias por el eco que colocan al final del chat el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios feliz día para todos